Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el Coronel Olisquenio Flores nos da recomendaciones en este mes de Cometas. Hola amigos y amigas, ¿cómo están amigos todos? Estoy aquí con mi amigo el policía, el señor amigo Olisquenio. ¿Lo dije bien? Ya casi, don Pancasio, ya casi, ahí va. Ya estoy aprendiendo, amigo policía. Ya lleva un año usted repitiendo el nombre y nada que apoya, pero bueno. No, pero ya casi, yo sé que se va a durar siquiera unos tres años. Vea, háganme un favor, estoy preocupado, porque estamos en un mes muy, muy, muy hermoso, el mes de las cometas. Recuerdo cuando sacaban mis nietos, cuando a mí me sacaban a levar cometa, pero es que los jóvenes de hoy en día están elevando las terrazas. Están mirando la cometa y no miran para atrás y se caen de las terrazas. Otra cosa, están elevando cerca las redes eléctricas, están ocasionando cortos, un poco de cosas. Señor policía, ¿qué le podemos decir a la comunidad, en especial a los niños, a los padres? Para que esta problemática no se nos presente, se nos acaban los niños, las niñas por estar divirtiéndose. Bueno, Pancasio tiene razón. Aquí es bueno comentar lo siguiente. La actividad de las cometas es una tradición que debe conservarse y valorarse. Porque no solamente en los lugares como el Valle del Cauca, sino en lugares emblemáticos como Villa de la Iba, se desarrollan festivales de cometas de una importancia internacional y eso se desarrolla aquí en Colombia. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones que don Pancasio decía y que es muy importante preservar y sobre todo entender. Lo primero es que las cometas debemos elevarlas en lugares que estén habilitados para ese fin o que tengan una muy buena apertura de espacio, ya que las cometas evidentemente son elementos que vuelan y que pueden perfectamente, uno, ocasionar un cortocircuito al quedar enredadas en las redes eléctricas. Dos, en un momento determinado causar un daño superior a la persona que está atada a la cometa a través de la cuerda o a través del cáñamo con el que se está elevando, gracias, y que puede generar un accidente. Aparte de eso, no se pueden elevar cometas en las terrazas, como lo decía Pancasio, de las casas. Es un ejercicio muy peligroso, tanto para la persona que lo hace como para los vecinos, los pueden afectar. Las cometas pueden generar problemas de convivencia y esa no es la idea de elevar estos elementos. Lo importante es que haya una entretención sana y que, por supuesto, sea dirigida por los padres. No se puede dejar a los niños, por más grande que sea el niño o la niña físicamente, dejarlos elevar las cometas. Y hay que elevar y tener ciertos elementos de protección, como guantes de carnaza, cuando ya es mucha la cuerda que se le da a la cometa. Para proteger las manos. Aparte de eso, se tiene que tener en cuenta que ciertas cometas se diseñan para elevarse a altas alturas, lo que no se puede hacer en un espacio urbano. Oye, hay unas que cogen tanta fuerza que son capaces hasta de arrastrar a un niño o amigo policía. Dígame, Aloyen, ¿usted sí ha hecho cometas? Claro que sí. Pero sí le elevaban o no le caían como el ladrillo. A veces sí, a veces no. Dependía de la cola. La cola era muy importante en la cometa. ¿Cierto que sí? Ah, pero, bueno, ¿y sabe qué es lo bueno? Que nos une en familia a elevar una cometa. Eso es lo más buenito. Así es. Podemos permitirle a nuestros niños una entretención sana y una actividad que nos reúna en familia. Pero, por favor, tomen las medidas de precaución para que esa actividad sea realmente lo que queremos que es. Una actividad lúdica y no una tragedia. Muchas gracias. Disfrutemos de los vientos, pero en familia. Elevar cometa es en familia, pero alejados de las malas energías. Dios los bendiga. Dios los bendiga.